Prohibido el paso. Esto es una propiedad privada. Fuera de aquí. Perdone, pero solo estamos buscando un lugar donde pasar la noche. ¿Hacia dónde van? A Crofton. Vamos a trabajar a la feria. Hace años que no voy a una feria. ¿Son artistas? No, señor. Tiene ante usted a Madame Gisela, la mejor vidente de la historia. ¿Una adivina? Nunca había visto a ninguna. Al parecer, el destino ha decidido que nos encontremos aquí en este lugar y en este preciso momento. Si lo desea, puedo escudriñar en las brumas del tiempo y decirle algo más sobre su futuro. ¿Cuánto me costará? Bastará con su permiso para pasar la noche en sus tierras. Parece un buen trato. De acuerdo. Demonios. Veo una niebla muy densa y pesada. Y una persona que la atraviesa. Es una mujer. ¿Dónde? Yo no veo nada. ¿La conoce usted muy bien? Con el pelo castaño y mucho busto. Sí. Tiene que ser mi Margaret. Pero ahora está muy lejos. Falleció hace unos meses. Espere. Hay algo que está intentando contarnos. Algo importante. No podrá descansar hasta que usted lo sepa. ¿Saber qué? Tiene... ¿Tiene miedo por usted? Miedo. Es su revólver. Está intentando advertirnos que ese revólver le llevará junto a ella. La verdad es que no conozco la suerte desde que lo tengo. ¿Y si me deshago de él? No sé si eso dará resultado, pero inténtelo. ¡Oh, sí! Asiente con la cabeza y sonríe. Al fin podrá descansar sabiendo que usted está a salvo. Ah. Lo siento. No veo nada más. Reconozco que quizá me haya salvado la vida y le estoy muy agradecido. Que pasen buena noche. ¿Por qué le has quitado el revólver? Es un hombre que pone parches a la ropa que le remetaba a su mujer. No podía dejar pasar de largo un trabajo tan fácil. Y bien hecho, Yoyo. Madame Gisela, adivina o vendedora de fortuna, está a punto de aprender que el futuro no es siempre lo que parece. Sobre todo, cuando lo dicta el revólver maldito. En el Oeste americano, un revólver tocado por el mal va pasando de mano en mano, cambiando la vida de cuantos lo poseen. De origen desconocido, su siniestra leyenda fue creciendo, hasta llegar a ser conocido como... El revólver maldito. La adivina. La adivina. La adivina. ¿Cuántos podemos comprarnos? ¡Atención, señoras y señores! ¡Sepan lo que les depara el futuro! ¿Qué te parece? ¿Tú crees en eso? Quizá me diga algo sobre Richard. Una desconocida no puede saber sus intenciones como las sabes tú. Solo son 15 centavos. ¡Venga, vamos! ¿Perderás 15 centavos? ¿Y si te dice que pierdes el tiempo con Richard? Entonces pediré otra opinión. ¡Entren a consultar con Madame Gisela! ¡No se arrepentirán! Podríamos conseguir mucho dinero por este revólver. He oído decir que un tal Seidler compra armas en el salón Jamesgate. Iré a preguntarle cuánto ofrece. Es buena idea. Madame Gisela. Una joven desea verla. Saldré enseguida. Tengo un presentimiento acerca de este pueblo. Aquí hay muchas oportunidades. Mucho dinero. Tienes una cliente. ¿Puedo pasar Madame Gisela? Sí. Pasa, por favor. Y siéntate. ¿Es la primera vez que te lee en el futuro? Bueno, no exactamente. La señora Wright lee el futuro de las chicas en las hojas del té. Y mi cuñada tiene una baraja de tarot. Aunque no se le da muy bien. Aunque no se le da muy bien. Esos son juegos de niños comparados con el poder del cristal. En sus profundidades. Yo veré imágenes de tu futuro. Reflejos de tu energía. Vital. ¿De mi energía vital? ¿Qué es lo que desea saber? Vera, es que conozco a un joven que... que me corteja hace varios meses. Y me gustaría saber... bueno... si va a pedirme matrimonio. ¡Veo colores muy bonitos! Un arco iris de colores que rodea a una figura oscura. Se está aclarando. Es un hombre joven. ¿Un hombre? Es... Un joven muy apuesto. ¿Qué aspecto tiene? ¿Ve algo más? ¿Ocurre algo malo? Veo nubes blancas flotando en el interior del cristal. Y una niebla verde. ¿Qué hay del hombre? Hay unos labios que se mueven, pero no puedo... entender lo que dicen. También... hay un ramo de... ¡Oh! ¿Qué ocurre? Un anillo. Un anillo de compromiso. Y pronto habrá proposición de matrimonio. Gracias, madame. Muchísimas gracias. Gracias. Marco. ¿No te da miedo? No. Más bien, me da pena. Hace años vi a uno matar a un hombre. ¿El hombre estaba armado? Recuerdo que sí. Entonces considero que fue una pelea justa. Puede que lo fuera. Irene. Te he buscado por todas partes. Voy a casarme. Richard me va a proponer matrimonio. Peggy. Si quieres saber algo más sobre animales salvajes, pásese por mi tienda. ¿Es que los vende? No. Vendo libros. Librería Wilson. No soy persona que lea mucho. Eso no importa. Reconozco que me siento ridículo aquí sentado. Pero por favor, no se ofenda. Ha sido idea de mi esposa porque le da mala espina el nuevo ayudante que he contratado. Y vi ya sabe lo que dicen de la intuición femenina. Es algo malo, ¿verdad? Está expuesto a un gran peligro. ¿Por qué? Ve unos ojos oscuros. Y un arma. Algo que tiene relación con el dinero. ¿Por qué? Pronto morirá si no toma usted precauciones. Aquí tiene. Gracias. Roy. Roy. Tienes que venir enseguida. ¿Qué pasa? Hay un cadáver detrás de las jaulas de los animales. Abran paso, por favor. Abran paso. Apártense. Déjennos pasar. ¿La reconoces? Está destrozada. Mírala. ¿No te has fijado en el corte de pelo? Pues no. La verdad es que no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La esquilaron como si fuera una oveja. No creerás que lo han hecho los feriantes. No digas bobadas, Hallor. Por su aspecto, lleva aquí más de una semana. No han podido ser ellos. Ya, pero nadie de esta región habría hecho algo así. Tal vez. Con esto mataría a un toro salvaje a 20 metros. Yo no me dedico a cazar animales, señor Siler. Quiero un arma para mi protección personal. Algo más pequeño y discreto. ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Tengo lo que necesita. Puede llevarlo en el bolsillo sin que lo confunda su señora con otra cosa. Es del calibre suficiente para matar a alguien. Sí, sí, sí. Me lo llevaré. Gracias. ¿Qué quiere, amigo? Quería saber si me compraría un revólver. Eso depende. Bueno, tiene cachas de hasta de alce y es de gran calibre. Suena bien. Tráigamelo. Si me gusta cuando lo vea, le haré una oferta justa. Esto ya no es lo que era antes. Para ser sheriff solo había que ser rápido con el arma. Y ahora tengo que hacer campaña como los malditos políticos. A ti se te da bien hablar. Puede que sí, pero las palabras no sirven cuando aparece algún cadáver. Eh, ¿tú no eres uno de esos que están acampados junto a la feria? Sheriff. Tengo normas para los vagabundos. No me gustáis. Y si oigo la menor queja sobre vosotros, iréis al calabozo. Este hombre no ha hecho nada malo. Está tomando una copa. Pues que se la tome en otra parte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Has estado en el pueblo? He hablado con Seidler y puede que le interese el revólver. Ya no está en venta. ¿Por qué? Podemos permitirnos quedarnos con él. Eres única para beneficiarte del miedo ajeno. Tú también te beneficias de ello. Y no sé por qué te preocupas por eso. Ya estoy cansado de engañar a la gente. Seidl, todo el día he estado viendo cosas en mi bola de cristal. Auténticas visiones del futuro. Y podemos ganar mucho dinero con esto. Mucho dinero. ¿Intentas engañarme a mí? Mientes tanto que ya no sabes lo que es real y lo que no. No eres adivina, Gisela. Claro que lo soy. Ya lo verás. Gracias por invitarme a salir. Nunca había conocido a un hombre como tú. Alguien que haya visto tantos lugares del mundo. Sí, conozco muchos lugares. Pero no todos valen la pena. Yo solo he leído cosas sobre algunos países. Y sé que en Sudamérica hay peces que devoran a otros animales. Y serpientes que pueden engullir a un hombre. Eso es verdad. Una vez vi una en un mercado. Hacían falta seis hombres para moverla. Además hay otras criaturas extrañas. Con el calor y los insectos. No es lugar para una mujer. Supongo que depende de la mujer. Me sorprende que no te haya atrapado ningún hombre. Porque parece que les asusto. Los hombres que conozco quieren a una mujer que no salga de casa. Y eso no es lo mío. ¿Y qué hay de la librería? Me permite vivir bien sin casarme. La heredé de mi padre cuando murió. Él no creía que yo iba a leer tantos libros. Ni a pensar en viajar. Y en todas esas cosas. Estás equivocada. Yo he estado siempre viajando de un lado para otro. Últimamente con una familia de cíngaros. Y no es tan divertido como piensas. Si no tienes dinero, no vale la pena dejar el hogar. Richard, no esperaba verte esta tarde. Las flores son para ti. Son preciosas. Gracias. Hoy he tenido un golpe de suerte. Mi tío Leroy me ha dejado su negocio en San Francisco. ¿En San Francisco? Sí. Es una noticia extraordinaria, Richard. Me alegro mucho por ti. He pensado que podría atenderlo con la ayuda de mi esposa. ¿De tu esposa? Sí, Peg. Esto es lo que estaba esperando para hablarte. Peg, ¿quieres casarte conmigo? Me sentiría muy honrado si la respuesta fuera afirmativa. ¿En qué puedo ayudarle, señor? He encontrado unas pepitas en Caber Canyon. Quiero pesarlas. Es el primero que baja de la montaña. Se ha adelantado. Billy me ha dicho que esta es la época de más trabajo. No te pago para que vayas por ahí contando cosas a todo el mundo. Usted no, pero yo sí. Será mejor que abra la caja, señor McCrory. Si quiere volver a ver salir el sol. Deseprisa. Esto es todo lo que hay. Estoy seguro de que aún queda algo en la caja. Sáquelo. No tengo más remedio que hacerlo, Billy. Nunca había visto nada parecido. Dos pájaros de un tiro. Una cosa así solo ocurre una vez en la vida. Me corroe la envidia. Dicen que McCrory sabía que iba a ocurrir y que por eso compró un revólver. ¿Cómo podía saberlo? Bueno, su esposa sospechaba desde que contrataron a Hatcher y se empeñó en que McCrory fuera a ver a esa divina de la feria. No sé de qué te ríes. Ella le dijo que tuviera mucho cuidado porque estaba en peligro. Pero, ¿tú sabes si la divina le dijo lo que exactamente iba a ocurrir? Lo suficiente para que él estuviera preparado. No puedo creer lo que estoy oyendo. Por lo que a mí respecta, creo que todo eso es una sarta de mentiras. Entonces, ¿cómo explicas el compromiso de Peggy Brolin? O la escritura que encontró la señora Raid. O que a Taylor le sorprendiera a su mujer en el burdel. Coincidencias. Eso es todo. Muy bien. Sepan lo que les depara el futuro. Entren, entren a ver a Madame Gisela. Por un miserable dólar, ella rasgará el velo del tiempo que oculta su futuro. Sepan lo que les depara el futuro. Yo nunca había creído en estas cosas. Pero, ¿cómo ha acertado en lo de mi amiga Peggy Brolin? Ah, la joven que se ha prometido. Sí, eso es. Y ahora tú quieres saber si te aguarda un destino parecido. Bueno, hace poco he conocido a un hombre. No es de aquí. Y creo que nuestro destino es vivir juntos, pero... Solo quiero saber si lo nuestro tiene futuro. Querida, en lo que respecta a los asuntos del corazón, Madame Gisela lo ve todo. Oiga. Lo... Lo que está viendo es malo. Lo siento. No consigo ver nada. No lo entiendo. Las visiones son muy confusas. Será porque estoy más cansada de lo que creía. A veces me ocurre esto. Quizá haya suerte otro día. Ya ha terminado. Madame Gisela está... ¿Está lista para otro cliente? Dile que vuelva mañana. Pero se ha pasado horas esperando. Me da igual. No. Música No. PIN ¡Gracias! 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 ¿Qué pasará cuando termine la feria? La verdad es que no había pensado en eso ¿Sabes qué? Ahí fuera hay un mundo que podemos explorar juntos si te quedas Eso no es tan sencillo ¿Qué haría yo aquí? Un hombre no se puede sentir como un hombre si no es capaz de ganarse la vida Crofton es un pueblo grande Aquí hay mucho trabajo si uno sabe buscarlo Puede que tengas razón Hasta ahora No había tenido muchos motivos para buscar trabajo ¡Amiguitos! ¡Hola, amiguitos! Estoy aquí para divertiros Mirad quién ha llegado Seguro que nos va a guardar la fiesta Pero no podrá ¡Toma! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¿Por qué a un hombre tan rico como usted le preocupa su futuro? Hay muchas veces que cuanto más tienes, más te preocupas Y esta es una inversión insignificante por lo que puede producir ¿Hay alguna pregunta específica que quiera hacerme? Tengo intereses en unas minas en Brasil No están produciendo todo lo que esperaba Y me pregunto si debería vender Veo nubes muy oscuras en su futuro Las próximas semanas le serán poco favorables ¿Qué pasa? ¿Ve algo más? Veo a una mujer Veo un matrimonio en su futuro Vaya, eso es muy interesante Ahora tengo que irme Puedo asegurar Que ha impedido que cometa un gran error Bella como una flor ¿Qué desea? Perdón, señor A ver si miras por dónde vas, granuja Gracias, imbécil Quien sea el responsable de esto tiene que estar mal de la cabeza ¿Quién podría matar a una maestra de escuela? Todo esto me preocupa, Harold Sí, a mí también Esta es la segunda La tercera El Sherry de Morrison me ha dicho que allí habían encontrado otra Y todas son rubias Si no atrapamos pronto a ese bastardo Nos quedaremos sin trabajo Roy Tengo una idea ¿Qué pasa? ¿Qué le trae por aquí, sheriff? No parece ser de los que consultan a adivinas En condiciones normales no lo haría No creo en esto, pero estoy desesperado Bueno, hay un asesino que anda suelto por ahí Mata jovencitas Por alguna razón Les corta el pelo antes de abandonarlas Y todas ellas eran rubias Me gustaría ayudarle, pero yo no puedo ver el pasado Pero entre los clientes que han venido a visitarla Puede que haya visto algo Alguna cosa rara Me temo que no Bien Si por alguna extraña circunstancia Averiguase algo Comuníquenoslo Por supuesto, sheriff Señora Que tenga un buen día, sheriff Me da la impresión de que sabes algo ¿De dónde has sacado eso? Lo has robado Mira Tengo la cartera repleta Esta ronda es mía Dámela Será mejor que la guarde Señor Hodge Antes de que el sheriff nos encierre a los dos Has estado fuera mucho tiempo Es que he tenido que atender unos asuntos ¿Qué asuntos? Personales Zane He estado pensando Que deberíamos ir al este Allí hay más gente y más dinero No lo sé Me gusta mucho Crofton Quizá me quede a vivir aquí ¿Pero qué dices? Zane, tú y yo Tenemos que seguir juntos Gisela Ya no hay nada entre nosotros No lo hay desde hace mucho tiempo No hace tanto Recuerdo cuando no podías esperar a que llegase Y me buscabas como un loco Todo volverá a ser igual Gisela Eso se acabó ¡Olvídame! ¿Está claro? Yo he cumplido el acuerdo Os traje a tu primo y a ti a la feria Ya no hay nada entre nosotros Nunca pensé que lo nuestro Fuera un simple acuerdo, Zane ¡Yoyo, duérmete! Vuelve con tu zorra y sus libros Madame Gisela ¿Qué puedo hacer por usted? Se trata de lo que yo puedo hacer por ti El destino me ha traído aquí Para que haga lo que no pude hacer el otro día ¿Ha venido para leerme el futuro? ¡Claro! ¡Claro! Y puede que esta vez tengamos más suerte La niebla se está disipando Veo colores muy vivos Eso es una señal De felicidad y prosperidad ¿Del hombre por el que le pregunté? ¿Sabe ya algo? Sí Necesita trabajo para quedarse contigo ¡Espera! ¡Espera! Veo una señal Un caballero Un hombre muy distinguido Que lleva un bastón en la mano ¿Podría ser Alistair Hodge? ¡Ah, sí! Es Hodge Ahora se aleja ¿Qué pasa? No lo entiende Ese hombre puede ayudarte Puede darle a tu amado un trabajo ¡Ah! Pero debes darte prisa ¡Corre! 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 Siento molestarle al señor Hodge ¿Hola? Soy Irene Wilson De la librería Wilson Disculpe señorita Wilson Pero me ha sorprendido ¿Qué puedo hacer por usted? Verá Necesito que me haga un favor Disculpe que haya venido sin avisarle No diga eso Es usted una mujer Joven y encantadora Justo ahora me disponía a dar un paseo ¿Le importa que hablemos mientras caminamos? No señor ¡Penny! Hola Shane Irene no está Vaya ¿A dónde ha ido? Tenía que hablar con el señor Hodge Madame Gisela ha dicho que es muy importante ¿Gisela ha estado aquí? Vino solamente para ver a Irene ¿Hodge? ¿Dónde vive? ¡Igisela! Ha ido a pasear ¿Qué te pasa? ¿Hay algún problema? ¿Dónde está el revólver? No lo sé ¿Dónde está el revólver? No me vendrá mal tener otro empleado Y lo que me ha dicho de ese hombre me ha gustado Es muy probable que lleguemos a un acuerdo Gracias señor Hodge No tiene idea de lo que significa esto para mí Es un placer señorita Wilson Ahora yo también tengo que pedirle un favor ¿Sí? Permítame mostrarle la parte que más me enorgullece de los jardines Su compañía es tan deliciosa Que me resisto a perderla tan pronto Después de lo que ha hecho por mí señor Hodge ¿Cómo podría negarme? ¿Sabes a dónde ha ido Shane? Solo me dijo que una amiga suya estaba en peligro Es una réplica exacta del laberinto de un castillo que hay cerca de París Es el jardín más decorativo del estado Ahí está la entrada Vamos, adelante Creo que no me gusta mucho A casi nadie Me recuerda vagamente a la selva Confunde los sentidos de quien no está familiarizado con él Y eso hace que la caza sea apasionante Piensa como yo señorita Wilson ¿O tiene miedo? Procure no perderse señorita Wilson Me está decepcionando querida Su rastro es demasiado fácil Puede seguir corriendo Pero de nada le servirá Dese prisa señorita Wilson O la atraparé Salga de donde esté Shane Maldita sea Maldita sea Todos saben entrar Pero solo yo sé salir de aquí ¿Gisela? ¿Usted lo sabía? Pues claro que lo sabía Además ¡Sane es mío! ¡Es mi futuro! ¡Vos! ¡Vos! ¡Airene! ¿Estás ahí? ¡Airene! ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? Quédate con el dinero Lo ganó ella honradamente Siento que todo acabe así Gisela olvidó lo que me enseñó sobre la feria ¿Qué es? Que todo es humo y espejos Ahora podemos ir a donde queramos ¿De dónde lo has sacado? De algo que debí vender hace mucho tiempo Está ya marcado nuestro destino O lo escribimos nosotros mismos Una pregunta aún más difícil de responder Cuando se empuña el revólver maldito ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.